Pues he estado haciendo un ejemplito estos días para entender, refrescar, tener claro lo que son las clases en Java, diferenciar stacking de lo static y recordar los elementos más esenciales para poder empezar a crear nuestros propios tipos, constructores, los ex, los gates, no sé si hay alguna duda, alguna cosa que queráis contrastar del código como he estado haciendo estos días, he hecho un vistazo esta mañana y, bueno, un par de cositas por mi parte, las demás constructores que hacíamos, si acordáis del dish este, que nuestro objetivo con este dish es evitar copiar este código aquí, o sea, si tenemos, como lo estáis viendo en la pantalla, si tenemos tres constructores, podemos tener n, ¿vale? Como sabemos en Java, los constructores como cualquier otro método se puede sobrecargar, o sea, definir varias ocurrencias de ese método, por los motivos que sea, ¿vale? En este caso, pues imaginaos, a veces tenemos un juego solo con el nombre, a veces tenemos un juego solo con el género y el precio, a veces tenemos un juego con todos los datos, o sea, es bastante habitual esto de tener varios constructores, dependiendo del momento en el que estemos en el programa, podemos utilizar uno nuevo. Y decíamos que el dish nos valía para reutilizar códigos, en lugar de copiar el código en el constructor de arriba, pues simplemente hacemos un dish y es como si llamáramos, bueno, el constructor superior, en este caso. Se pueden encadenar llamadas, ¿no? Es que bien, revisando este código, aquí también llamo al constructor superior, pero claro, aquí también podría aprovechar que este método infeliza nombre, género y precio, y este también tiene nombre, género y precio. Entonces, no necesariamente solo se llama uno, ¿vale? Podéis hacer las llamadas entre constructores que queráis, o sea, este constructor podría aprovechar que este de arriba tiene nombre, género y precio para decir, vale, pues nombre, género y precio, y entonces no necesito inicializar yo el precio y no necesito inicializar, lo voy a copiar hacia arriba, y no necesito inicializar el género. O sea, digamos que estas dos sentencias, junto a todas las demás, se reutilizan, ¿vale? O sea, esta llamada, fijaos que es una llamada indirecta, ¿no? Llamo a este, a su vez este llama a este, se ejecuta este código, luego se ejecuta este código, y luego finalmente se ejecuta este. O sea, cuando hagamos llamadas en cadena a los constructores, esto también nos va a ayudar cuando hagamos llamadas en herencia, lo que se hace es la llamada sin cadena, y se va ejecutando el código de inicialización de cada uno de los constructores por los que pasemos. En este caso, si llamamos a este constructor, pasamos por tres constructores. O sea, pasen las llamadas. Este llama a este, este llama a aquel. Y la ejecución, obviamente, es en orden de llamada. Es el primer código que se ejecuta, se ejecuta el de arriba, después se retorna desde Dish, se ejecuta este código, se retorna y se ejecuta finalmente este código. El objetivo del constructor, en cualquier caso, sea cual sea la cadena de llamadas que hagamos, es que se inicialicen todos los atributos. Todos los atributos que correspondan a la inicialización que queremos hacer, obviamente, ¿no? Pues si solo tenemos el nombre, ¿cuáles se inicializan? Bueno, pues todos los atributos, algunos con valores por defecto. En este caso, se inicialicen todos los atributos con valores explícitos, los valores que el programador que llame a ese método le pase en la llamada. ¿Vale? Importante cuando hagamos varios constructores, asegurarnos de que o en todos hacemos lo que hay que hacer o que pasamos siempre por el mismo sitio. Por ejemplo, aquí hacíamos una inicialización de valores static, que es que vamos incrementando el número de juegos y añadiendo cada juego que queremos a los atributos que son únicos en la clase, ¿no? Los atributos en clase que tenemos. Entonces, es importante, cuando hacemos esta llamada de disk, nos estamos asegurando que da igual a qué constructor llames, en cualquier caso, cada nuevo juego se añade a la lista de juegos existentes y se incrementa en uno el contador de juegos que tenemos en el sistema. Vale, acordaros esto cuando hagáis varios constructores y siempre sabéis que todos están pasando por los sitios que tienen. Cuando hagamos llamadas super, pues será un poco lo mismo, pero además también haciendo llamadas a las clases padres. Entonces, lo que se hace es ejecutar el código de inicialización siempre digamos al revés de cómo haces las llamadas. O sea, el primer código que se ejecutará en la inicialización será el de la clase padre y luego se ejecutará el de la clase hija. Igual que aquí se está ejecutando primero este código de arriba, después se ejecuta este y después se ejecuta este, perdón, este. Recordad que este trabajo de magia que hace el constructor, que es crear el espacio de memoria para un nuevo objeto y luego devolver la referencia a ese espacio, solo ocurre una vez. O sea, aunque hagamos un encadenamiento de disk, solo una vez se crea la memoria para ese objeto. Vale, no es que se creen tres objetos nuevos porque pasamos por tres constructores. Solo se crea una vez la memoria. Lo que se hace es pasar por los tres códigos e inicialización. Se inicializa el código de arriba, el código de medio y el código de abajo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Otra cosa que veía que podemos hacer ya para acabar con nuestro ejemplito de estos días es que hemos visualizado el nombre o cualquier otra cosa del juego, hemos visto si eran iguales varios juegos, pero no hemos probado hacer esto. Y fijaos que lo que nos sale en consola es bastante feo. Vosotros ya sabéis un poquito, por adelantar algunas cosas que todavía no hemos comentado en clase de adherencia, ¿a qué se debe? Que lo que salga sea es casi de feo. ¿Por qué está saliendo este mensaje aquí? Cuando yo llamo a la visualización de una consola de un objeto de una clase que acabo de definir. ¿Qué está pasando? ¿Qué método se está ejecutando? Para sacar esto. ¿Qué necesita el printl? Necesito un string, ¿vale? ¿Esto es un string? No. Entonces el objeto se convierte en string para poderse visualizar. Bueno, para poderse, en general, concatenar con otro string. Porque si hiciéramos una concatenación pasaría lo mismo. O sea, si yo aquí pusiera mi juego es dos puntos y concateno también ocurre lo mismo. Y esto se debe a que Java, siempre que necesita que un objeto se convierta a string para o bien sacarlo a la persona, o bien concatenarlo, o bien sacarlo a fichero, cualquier cosa que queréis hacer con ese objeto, va a hacer una cosa por ti, aunque tú no lo hagas. ¿Qué se llama ahora? ¿Qué método? Queremos convertir a string. El diseñador de Java no se volvió muy loco, ¿no? Cuando pensó en este método. Todo string. Esto no es natural, ¿vale? O sea, esto es cuando dices tendría que saber esto, bueno, pues hasta que no lo tienes claro no lo tienes por qué saber, porque es una decisión de Java, pues, tan natural como cualquier otra. Entonces estas cositas siempre insisto porque son cosas que tenemos que acordarnos que hace Java por nosotros. Las cosas que a veces tenemos que explicitar son más fáciles, porque las tienes que decir, pero esto es como si Java estuviera haciendo esto. O sea, si tú no lo haces, lo hace Java por ti. Igual que hay conversiones implícitas que ya hemos comentado cuando multiplicas un double por un int, automáticamente Java está convirtiendo el int en double para poder operar con doubles. O sea, Java siempre hace conversiones a mayor precisión de forma automática, sin que nosotros las hagamos explícitamente. Java convierte de forma automática cualquier objeto en el string que corresponda si tenemos que hacer una concatenación de strings o si tenemos que hacer un print de lm como pasaba aquí. ¿Vale? Entonces, primera cosa hay que acordarse aquí, siempre que convirtamos un objeto a string, Java va a llamar si nosotros no lo hacemos, si lo hacemos, pues nada, tal y como lo hacemos. Esto es un string, se concatena este string con este output. Pero si no lo hacemos nosotros, Java lo hace con nosotros. Es lo mismo aquí poner tu string que no ponerlo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿por qué estás leyendo esta cosa rara? ¿Qué código de qué método tu string se está ejecutando? Como no lo hemos hecho nosotros en la clase juego, se está cogiendo el que hay o más cercano. Vosotros sabéis que esto también va de herencia, que todavía no, ya la semana que viene tendremos con herencia de clase. Lo que se está haciendo es cogiendo el código de la clase padre del juego. ¿Vale? ¿Qué puede hacer la clase padre del juego, que es opiet? Obviamente no puede sacar el nombre del juego, el precio del juego y no sé qué, porque esto es para cualquier opiet, y cualquier opiet no tiene nombre, ni tiene precio, ni tiene no sé qué. ¿Vale? Entonces, lo que puede hacer es lo mínimo que puede hacer un opiet, que es sacar el nombre de la clase, y lo que pasa es que esto es el nombre completo de la clase, el no 1.clases.juego, acordaos que el nombre de las clases siempre es completo, siempre es el paquete en el que están y el nombre de la clase. Para los amigos, el es juego, pero realmente tu nombre es, pues tu nombre y tus apellidos. ¿Vale? Bueno, tema 1.3. Luego saca el arroba y una dirección, bueno, un código en esa decimal que tiene que ver, lo comentaremos cuando abrimos el hash, tiene que ver con la referencia donde ese objeto está en memoria. No sé exactamente eso, pero por ahí va en los tíos. Obviamente, a nosotros como usuarios, bueno, como programadores, no nos interesa mucho, imaginaos lo que le interesa a un usuario, si sacamos eso a una ventana, saber que este objeto se llama así, la clase, y tiene un conjuro exadecimal por ahí. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Igual que el otro día decimos que casi siempre que escribimos una clase, además de sus atributos, sus gets y sus ex, hacemos un equals, pues casi siempre además también hacemos un toString. ¿Vale? ¿Es obligatorio? No, porque si nunca vamos a convertir el objeto a string, pues no nos vale para nada. Pero como es tan habitual que en algún momento tengamos que convertir el objeto a string, pues hacemos un toString. Entonces, ¿qué es el toString? Es la manera en la que nosotros como programadores decidimos que queremos que nuestro objeto se convierta a string. Entonces, si ponemos un control espacio ahí, veis que me va a sacar una plantilla, Eclipse. Esta plantilla, como siempre, la podemos borrar. Y aquí lo que tenemos que hacer es decidir nosotros cómo queremos que por defecto se convierta nuestro objeto a string. Igual que os decía el otro día, el equals depende de nuestro criterio al diseñar la clase, el toString lo mismo. ¿Qué creéis que pase cuando sacamos un juego a pantalla, consola? Que salga el nombre del juego, pues volvemos el nombre. Que salga el nombre y el género. O sea, aquí concatenamos el string que queramos. Nombre. Queremos que salga el nombre y un género entre corchetes. Pues el género y un corchete de cierre. Vale, y fijaos que si ahora ejecuto el código de antes. Como os decía, Java está llamando al método toString de la clase correspondiente al objeto que queremos convertir. Entonces, ahora ya sí que nos está sacando el nombre y la maquetación que sea que queramos hacer ahí. Aquí en maquetación, acordaos que muchas veces tendremos que maquetar números. Imaginaos que quiero poner el precio. Por ejemplo, voy a poner aquí guión precio. Y, perdón, le concateno el precio. Que es precio final, ¿no? Lo renombramos el otro día. Una cosa muy típica aquí cuando maquetáis a string un objeto es tener que formatear un poquito el tema de los números. En este caso, pues te lo creo y me digo, bueno, imaginaos que el número tuviera un montón de decimales, ¿no? Porque viene de un cálculo donde hemos calculado lo de los IVAs. Voy a trucarlo un poco. Hemos calculado lo de los IVAs y resulta que me ha salido un juego set precio final 12.199999. Típico cálculo que te salen los decimales allá a tu tiplen, ¿no? Entonces, pues, aquí enseguida querríamos. Lo habrá pasado muchas veces con doubles, ¿no? Que enseguida el double se te va por los decimales o te pone una notación exponencial. O sea, hace una conversión cuando Java convierte un double a string lo convierte como puede. Entonces, depende del double que tengas. Así como en un entero esto es menos necesario pero en un double normalmente sí que en un float o en un double normalmente sí que es necesario porque, claro, depende de lo que tengas aquí esta conversión que te haga automática pues te va a buscar más o te va a buscar menos. Entonces, si quieres controlarla un poquito si quieres maquetarla se suele utilizar métodos de formate. Hay varias maneras de hacerlo en Java. Todos los lenguajes tienen métodos de formateo. La base, digamos, donde está todo eso en Java es en la clase string el método format. Y el método format tiene la siguiente sintaxis. Un string de formateo, un string de maquetación y la variable o variables la expresión o expresiones separadas por comas que quieras formatear a tu gusto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un string tan raro como tú quieras donde hay algunos códigos que indican cómo quieres formatear cada uno de los valores que pongas aquí. Y esto que pueden ser varios, ¿vale? Si quieres en el mismo string puedes formatear un double luego otro double y luego una fecha un entero luego un double y luego una fecha o sea, puedes concatenar dentro de ese mismo string distintas matemáticas. Hay que saber para el format. Aquí lo que os digo es que no os aprendéis nada de memoria porque esto es como bastante enrevesado. De nuevo, aquí no es natural, ¿vale? Es natural lo que tenemos que escribir aquí, no. ¿Por qué tengo que escribir por ciento, por ejemplo, por ciento punto dos F? Pues porque hay una serie de códigos de cómo tienes que indicarle al formateador. Primero, que lo que va a encontrar aquí es la variable. Ese para eso es el por ciento. De hecho, podría poner más cosas como os he dicho dentro de ese string, ¿vale? Podría poner aquí yo pues voy a poner agred, ¿eh? Dos subrayados y luego dos subrayados. ¿Veis? Me está cogiendo tal cual lo que pongo en el string. Dos subrayados y dos subrayados y eso es lo que me está cogiendo. Pues lo que está haciendo aquí el por ciento lo que hace es una especie de código de escape que lo que le dice al formateador es oye, espera. Y lo que te voy a decir ahora sustituyelo luego por lo que te venga en la primera variable en la primera expresión que tienes aquí. ¿Vale? Ese es el por ciento. De hecho, si tuviéramos varios podríamos poner varios por ciento. El primero corresponde a la primera variable, el segundo corresponde a la segunda variable, el tercero corresponde a la tercera variable. Tantos por ciento como variables o expresiones tengamos aquí separadas por todas. ¿Sí? Y luego, en la magia o el concurso este de punto 2 es 100. Vas a stackover flow y dices formatear un double y te vienen cosas así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí ya el formateador tiene un montón de códigos. Entonces, si le quieres formatear un número en coma flotante, un número real, le tienes que poner la f. Y antes de la f le tienes que decir cómo en particular tienes que formatee ese número en coma flotante, un número real. Y lo que les digo aquí es que después del punto decimal ponga dos decimales. Punto 2. Por eso, fijaos que me lo ha redondeado a dos decimales. Al poner el punto además está haciendo localizaciones, está haciendo internacionalizaciones. Está mirando cómo es el formato del número en tu país, en el país en el que tengas configurada la máquina virtual de Java y como en español el punto decimal se pone con una coma, pues fijaos que no solo me ha puesto dos decimales sino que me ha puesto una coma en lugar de un punto. Hasta que puse el format antes aquí salía un punto en lugar de una coma, ¿vale? Porque en español también se puede localizar y aquí se puede prestar un parámetro adicional que es, o sea, podríamos formatear en cualquier otro contexto numérico los números que pongan el screen.format si indicamos el país en el que tenemos un formateo o el tipo de formateo que tenemos que se haga. Por defecto coge el país que tengas configurado. Si tuvieras mal configurada la máquina virtual dejada dentro de tu sistema pues probablemente te lo formataría en americano y luego ya quieres jugar con esos códigos, ¿vale? Si quieres que te rellene espacios pues le dices la longitud que quieres que tenga quiero que tenga 15 caracteres de longitud pues pones aquí un 15 y veis este relleno de espacios lo que ha hecho es contarme 15 donde ha metido este lower me ha contado 15 y me ha rellenado espacios por la izquierda no quiero que me lo rellene a espacios quiero que me lo rellene a ceros vale, pues entonces le pones un 0 antes del 15 ¿y todo esto qué es? pues nada es la el diseñador del método format se curró unos cuantos días cuántas cosas podrían tener sentido formatear y lo buscáis en la documentación si buscáis en la documentación el método format de la clase string voy a sacaros un navegador por aquí javadoc string format me da igual la plataforma la 8 que la 7 o sea esto ya está desde hace bastante bueno, si quieres ir puramente al string tendrá un método format vamos a ir primero al string la documentación no siempre viene en el método que usas vale, aquí lo que te dice es un poco la generalidad de un format string pero fijaos que no me da mucho más información sin embargo si le hago clic en format string acordaros que la documentación de java está toda en perfecta html si hago esto ya me viene a una página en la que me habla de la sintaxis del string de formateo y fijaos que si aquí empiezo a bajar me habla de toda la documentación de cómo es string de formateo y digo es la cantidad de códigos que va a haber aquí si quieres formatear una fecha no sé qué si quieres formatear una entera una vez si quieres formatear un double un float de floating point una fecha o una hora un porcentaje o sea hay como un montón de códigos cada una además con sus elementos de parametrización fijaos que solo para fechas y horas hay un montón de cosas hay un montón de flags que se utilizan la anchura lo que os he dicho de la anchura que se utiliza el número de decimales bueno como os decía hay que aprenderse esto o no vale hay que tener claro que este formateador es de donde viene o sea es un método que Java tiene preparado para hacer formateo de valores sobre todo numéricos y alrededor de los números como pueden ser las fechas entonces cuando necesitemos formatear lo podríamos hacer a mano o alguien en Java lo ha programado por nosotros pero nos lo ha dejado así de complicado entonces nosotros vamos a ese manualillo buscamos el tipo de formateo que queremos hacer nos miramos exactamente toda la configuración y empezamos a jugar con los caracteres estos que hay desde el porciento hasta la eje para esto lo que quiere decir es vamos a formatear una expresión de tipo real y a partir de aquí todo lo que hay en medio es como en particular quiere formatear expresión de tipo real podéis meter puntos separando los miles o sea todo este tipo de cosas se pueden hacer en estos formateadores bueno os pasaré a subir estos días una clase de ejemplo con varias de las maneras más típicas de las cosas más típicas que se suelen hacer con forma a partir de ahora os empezaré a subir un código un poco complementario para que tengáis también donde mirar este tipo de cosas que van apareciendo ¿preguntas sobre esto? bueno voy a dejar aquí algo más normal por ejemplo el punto 2f este voy a quitar los subrayados bueno fijaos que cuando decirse me pone un override significa que está redefiniendo un método que ya estaba en la clase padre esto lo hablaremos lo recomendaremos cuando ya nos pongamos con la herencia ¿queréis algún otro comentario? de este digo para cerrar ya este ejemplo y ponernos ya a partir de ahora con un ejercicio ¿algún otro comentario? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra cosa que no quede clara? todo este tema de licuas de las referencias de los valores de los static de los no static acordaros que es muy importante entender todo esto porque luego vamos a trabajar sobre ello entonces cada cosa en esta asignatura me gustaría que siempre fuéramos construyendo y que lo dejarais lo más entendido posible para construir desde ahí hacia arriba vale pues os planteo un ejercicio para hacer el resto de la clase probablemente nos lleve también algún rato la semana que viene y os empiezo por el final os empiezo por lo que quiero que consigamos quiero que consigamos vamos a hacer un pequeño inicio de juego vale luego ya veremos como jugamos con ello un pequeño inicio de animación si queréis de momento solo una animación y es esto dos bolitas moviéndose por dos o ya veremos que podremos meter más n bolitas pero bueno en principio vamos a empezar por una luego ya haremos dos luego ya haremos tres vale primero pensar en una bolita pero luego ya podremos añadir más bolitas quiero entonces bolitas ese tipo que se puedan mover por pantalla y que luego ya veremos que cuando llegan a los puntos extremos como está pasando con la ventana en la que rebotan si tocan arriba o abajo izquierda o derecha o que cuando toquen entre ellas aunque eso será un poco más difícil pero bueno haremos una aproximación sencilla cuando toquen entre ellas también que reboten y que simplemente hagamos esta animación y esto lo voy a utilizar como ejemplo para practicar lo que hemos estado viendo estos días entonces quiero que hagamos esto en mitad de objetos así que ¿por dónde empezarías? voy a volver a poner solo dos bolas para no liarnos con excesivas luego hablamos de la ventana gráfica no penséis en cómo dibujo en pantalla porque luego ahora escribo la ventana gráfica pero antes de tener la ventana gráfica y dibujar en pantalla ¿cuántas clases creéis que vamos a necesitar o qué clases creéis que vamos a necesitar para poder hacer este ejercicio? ¿qué se os sucede? vamos a pensar un poco bueno y vamos a diseñar ¿vale? nos proponen la ciencia y estamos en farmacia orientada a objetos ¿cuáles son nuestros objetos? es muy fácil ¿eh? no es una pregunta trampa tenemos que tener una clase para escribir movimiento y luego para las bolas ¿vale? bolas ¿la bola es un objeto? ¿vamos a querer hacer un objeto para la bola? ¿haría falta? es imprescindible o sea si queréis hacer esto ¿qué vamos a tener? no solo una bola ¿vale? pensad ahora no solo que tuviéramos una vamos a tener que mover una bola por pantalla ¿qué vamos a necesitar primero? un básico una coordenada X ¿no? una coordenada Y ¿qué más necesitaremos? vamos a dibujar una bola ¿qué más características tiene esa bola? un radio y fijaos como le he puesto por lo menos que tiene dos colores el color de borde y el color de fondo ¿podríamos invulgar este ejercicio si hacemos solo una bola ¿eh? una variable entero para X otra variable entero para Y una variable entero para radio y dos variables color para los colores de fondo y de borde ¿sí? ¿ahora va a ser va a ser cómodo? pues bueno vamos a tener cinco variables por ahí si os digo vale ahora ahora pongamos otra bola más como vamos a tener que duplicar 10 variables X bola 1 Y bola 1 centro bola 1 o sea radio bola 1 color bola 1 color no sé qué lo mismo X bola 2 entonces ¿qué permite la pronunciación orientada a objetos? permite ir como agrupando capas de complejidad el hecho de que una bola tenga varios datos hace que los podamos manejar en conjunto en el pronunciamiento orientado a objetos si no tuvieramos orientación a objetos pero podemos hacerlo como te dije nos necesitaremos aprender que saben venga pues una variable para la X que una variable para Y otra variable para la A para la radio no hace falta con pronunciamiento de objetos que los separemos y lo que hacemos es juntarlo y eso es un objeto estamos juntando toda la información que necesita una bola ya habéis dicho el movimiento ¿no? ¿quién tiene que saber cómo se mueve una bola? ¿lo tengo que saber yo? bueno el programa puede hacer más 1 a la X más 3 a la Y y más no sé qué al color bueno rápido y esto y me lo cambia no sé cuánto a la X menos no sé cuánto a la Y también ahí puede utilizar la promoción orientada a objetos y en lugar de yo hacer el sumo no sé cuánto a la X y sumo no sé cuánto a la Y le digo a la bola muévete cuando se choque le tendré que decir a la bola ¿te estás chocando? eso es promoción orientada a objetos o sea al final el programa es lo mismo en cualquier caso en algún sitio tiene que estar el código que mueve X e Y en algún caso en algún sitio tiene que estar el código que comprueba si hay un choque en algún sitio tiene que estar el código que viene si hay llegado al borde de la ventana lo que hacemos es separar ese código y organizarlo todo lo que tiene que ver con la bola intentaremos que se encargue de ello la propia bola o sea lo vamos a delegar vamos a hacer que la clase bola sepa de sí misma sepa dónde está sepa qué color tiene sepa qué color tiene sepa qué se está moviendo cómo se está moviendo y también cómo choca con quién choca y qué tiene que hacer cuando choca ¿sí? y eso es promoción orientada a objetos es el objeto se responsabiliza de sus datos eso es lo que se llama el estado en este momento particular si tenemos una pausa ¿cuál es el estado de la bola azul? el bola azul está en la coordenada x tal la coordenada y tal tiene tal barrio tiene el color azul para el borde y tiene el color blanco para el fondo ¿sí? entonces el objeto se encarga de sus datos de su estado y se encarga de su comportamiento o sea es responsable de cómo me muevo pues no sé sumo no sé cuánto de x sumo no sé cuánto de y ¿cómo detecto si hay un choque? pues mire si mi coordenada es inferior a no sé cuál y si es superior a no sé cuál ¿vale? entonces vamos a empezar por eso luego vemos la ventana pero en los próximos minutos me lo pongo que trabajéis vosotros un ratito y yo me voy a pasar y me preguntáis ¿vale? definamos la clase buena en octavola en el círculo como queréis pues hagamos lo que hemos estado haciendo estos días pero con la clase buena ¿qué atributos necesito? ¿sono estático o no estático? ¿qué métodos necesito? ¿qué constructores necesito? ¿vale? ¿algún lado más? no no pero bueno por ello os dejo las bolas por si no se despide la clase buena 5 minutillos entre 5 y 10 minutillos a ver si conseguimos tener la clase bola un poquito de vida 10 minutos ¿queréis hacer un paquete particular para este ejercicio? ¿vale? vamos por ejemplo en el paquete de clases podéis hacer un new package tema1.clases.bolas y ahí en el paquete de bolas voy a poner el package explorer ¿para qué creas un nuevo paquete en medio de un server dentro del otro paquete? esto de los paquete es un poco también de criterio de programador ¿vale? podríais utilizar muy poquitos paquetes o muchos lo que se suele es digamos separar nuestro código por secciones vamos a ver entonces si voy a hacer un nuevo ejercicio que va a ser basta por su cuenta que no va a tener nada a ver con los anteriores pues hacer un paquete es una manera de decir todo lo que hago con este ejercicio lo hago en esta sección ¿vale? es como cuando en un cuaderno de agentes pues se suele ser un paquete nuevo ¿no? cuando cuando decidís guardar algo en casa y dices un cajón diferente ¿no? o sea estamos guardando en un espacio diferente mental pero técnicamente podríamos utilizar o sea depende de en qué momento estés y de cómo lo diseñes pues veis que lo puedo hacer está como más ordinaria es como si un paquete en el que solo va a estar lo que hagamos en el ejercicio de las agentes como la pronunciación orientada a objetos os he comentado alguna vez o sea el tránsito o el cambio fundamental en la pronunciación de cada objeto con respecto a la promoción de la creativa convencional es que el centro es el lado ¿vale? en lugar de decir mueve una bola hacia allá lo que vamos a hacer es decir esta bola muévela o sea siempre empezamos por el lado entonces en el mejor punto cuando no sepáis por dónde empezar una clase siempre son los datos ¿qué información necesito que tenga la bola? de hecho estoy viendo un poco cómo os codificáis casi todos estáis empezando por ahí entonces esta bola una de estas bolas que está rebotando por aquí ¿qué necesito que tenga para poder luego visualizar una bola? necesito que tenga una X una Y la X y la Y por cierto bueno lo único que necesitamos saber aunque luego iremos viendo más cosas es que la pantalla es como un plano esto habéis funcionado mates mil veces habéis hecho un montón de representaciones gráficas bueno pues es un plano con una representación gráfica normal en la que en lugar del centro estar en el punto 00 central está en la coordenada 5 de la izquierda o sea ese sería el 00 la X avanza como es esperable siempre hacia la derecha igual que estamos acostumbrados y la Y si es un poco más rara la Y avanza hacia abajo esto viene por motivos históricos porque las televisiones desde que se empezó a generar el mundo audiovisual se empezó a emitir por arriba entonces las televisiones construyen su imagen empezando por arriba y de izquierda a derecha y de arriba a abajo por eso la Y se empezó contando por arriba al 0 en lugar de empezar por abajo que es más natural con lo que estamos acostumbrados a ver al representar una matemática en un plano entonces una vez que sabemos eso aquí está la Y 0 y por aquí está la Y lo que sea 600 la altura que tenga en pantalla en la ventana y por aquí está la X 0 y por aquí está la X 1000 o la altura que tenga en la ventana ¿vale? entonces ¿qué voy a necesitar con esta X y con esta Y? las coordenadas donde voy a poner la bola en la ventana esas coordenadas que son del centro de la esquina de lo que yo quiero de hecho hasta lo podemos nombrar acordaos del naming ¿vale? del centro que es lo más natural de una bola pues X es X del centro y del centro os podéis nombrar así o como hayáis hecho vosotros yo simplemente lo hago a mi manera pero compartimos con la manera en la que la hayáis hecho vosotros pero lo mínimo que tiene que tener una bola para empezar si quiero visualizarla si quiero posicionarla en un plano estamos hablando en dos dimensiones una esfera tendría otra coordenada Z ¿no? pero vamos a pensar de momento en 2D que bastante es son dos coordenadas ¿de qué tipo? ¿cómo las habéis definido? int parece lógico definiéndolas como int y de hecho vamos a empezar definiéndolas como int porque los píxeles son enteros ¿vale? no hay ningún medio píxel o sea esto es el píxel 0 el píxel 1 el píxel 2 el píxel 3 pequeñito pequeñito si pusiéramos una lupa iríamos viendo píxel a píxel y cada píxel es el 0, 1, 2, 3 con lo cual tiene sentido que sea entero aunque luego como veremos quizás cambiemos esto más adelante porque por algunas otras razones nos puede interesar que sean reales punto y coma punto y coma como hemos dicho por defecto vamos a hacer siempre que los atributos sean privados vamos a ocultar la complejidad de la clase y vamos a exponer vamos a publicar solo lo que queramos hacer con esa clase si queremos consultar la coordenada x pues haremos un get si queremos modificar la coordenada x haremos un set ¿vale? ¿qué más cosas habéis añadido? ¿qué más atributos habéis añadido en esta clase? radio porque es importante para mi bola el tamaño ¿es obligatorio que haya un radio? a ver, no si todas las bolas fueran de 20 píxels de radio quizás no haría falta que pueda dar un radio en esta clase o sea, si mi concepto de bola es una bola es un objeto que siempre tiene 20 píxels de radio pues me lo sé me podría guardar como una constante si queréis pero nadie ha faltado un atributo ¿veis eso? o sea, tengo un atributo para todos aquellos valores que pueden ser diferentes y característicos de cada objeto de tipo bola que voy a crear en mi sistema si el valor no es característico pues entonces no hay que un atributo ¿sí? lo mismo que los colores ¿cordamos color? sí, porque es característico de cada bola el color si todas las bolas fueran azules con fondo blanco no hay que guardar el color ¿es esa idea? o sea, guardo defino como atributos no estáticos como atributos de objeto de una clase aquellas cosas que cada objeto de esa clase vaya a necesitar y potencialmente vayan a poder cambiar con cada uno de esos objetos y además cada objeto va a tener la suya ¿vale? porque si todos estuvieran la misma entonces no definiríamos un atributo no estático probablemente definiríamos un atributo estático en todo caso ¿sí? entonces si el radio fuera lo mismo para todos mi sugerencia aquí sería private static inc quizás final y ahí ya tenemos un valor que es un dato 20 que no va a cambiar y que es el mismo para todas las bolas puede cambiar pero cambia en todas cada juego que haga pues las bolas tendrán a veces 15 a veces 10 pero siempre tendrán el mismo vale, pues entonces sin final pero solo uno porque todas las bolas tienen el mismo radio ¿veis lo que hablábamos el otro día? si cada objeto va a tener el suyo no está aquí si todos van a tener el mismo static en este ejemplo particular lo que os propongo pero lo que os propongo ahora en este ejemplo particular es que lo hagamos cerro la ventana es que lo hagamos no sé si os fijáis aquí en el ejemplito que las bolas tienen distinto tamaño ¿vale? y distinto color luego quiero que cada bola tenga su información de tamaño y de color luego entonces no me vale el static necesito lo voy a cortar y pegar aquí abajo estoy pensando en posibles casos ¿vale? si el radio siempre va a ser el mismo pongo un final y si puedo cambiarlo porque imagínate cada vez que lanzo el juego aleatoriamente decido mira, ahora el juego es con pelotas de radio 15 ahora el juego es con pelotas de radio 20 ahora el juego es con pelotas de radio 30 ahí sí que programáticamente lo voy a cambiar en algunos momentos un final solo lo ponemos cuando sabéis que en toda la ejecución del mismo programa nunca va a cambiar el valor de la variable pero me estoy imaginando casos o sea obviamente según lo que vayáis a hacer con esto podría ser diferente el igual a 20 lo voy a quitar porque de momento luego pensamos en incelitar como os decía es más importante en esta asignatura o es tan importante en esta asignatura el proceso mental por el cual llevamos al código que el propio código el código es un resultado ¿vale? pero ese resultado depende del proceso depende de cómo pensamos para ese proceso entonces siempre es ¿qué problema tengo? tengo un problema que tengo que dibujar bolitas ¿vale? ¿qué necesito para ese problema? una clase para almacenar mis bolitas ¿tiene Java alguna clase ya existente para bolitas y colores? no a lo mejor tiene alguna que podría utilizar pero en principio parece que no ¿vale? por eso voy a decir una clase nueva ¿vale? ¿qué guardo en la clase nueva? lo que sea que necesite mis bolitas hemos comentado que podemos utilizar el color y que además tenemos que diferenciar un color de borde y un color de fondo pues private color aquí ya podríamos pensar ¿el color cómo lo codifico? pues con un rojo un verde y un azul o con un código que el 0 es azul el 1 es verde y el 3 es amarillo de mil maneras ¿vale? color como es una cosa tan típica Java ya lo tiene igual que date ya lo tiene igual que point ya lo tiene o sea hay un montón de cosas que Java ya tiene que podemos reutilizar entonces color es una de ellas la clase color no está en java.lang por eso os va a poner ahí ese error de compilación está en java.awt entonces por ejemplo voy a llamarle color de borde acordaros el naming no equivocarnos nunca poniendo buenos nombres a los identificadores a los métodos y color de fondo aquí nos agobéis pensando Dios mío están todos tengo que añadir algún atributo pensar en vuestro primer diseño o sea vale de momento queremos que tiramos con esto luego si nos vayamos codificando a lo mejor nos damos cuenta de que nos faltan más cosas pues ya les añadiremos parece raro que en un primer diseño acertemos al 100% porque ahora estamos pensando en una bola que se mueve pero luego cuando empezamos a moverla y a promover el movimiento a lo mejor nos damos cuenta la escaladora también tiene una aceleración y también tiene un sitio bueno porque todos los seguimos o sea obviamente cuanto mejor conozcamos el problema más acertados estaremos en nuestro primer diseño pero no os preocupéis si el primer diseño falla porque le faltan cosas es súper normal nos pasa a todos vale a los que llevamos 40 años programando nos pasa igual este es el primer diseño ¿sí? dudas aquí o sea la base de cualquier clase siempre son los datos entonces es el mejor sitio que hay que empezar a algunos se les ocurre empezar por dibujar está bien vale porque habrá que añadir un método de dibujar lo que pasa es cómo vas a dibujar si no sabes qué datos tienes de partido para poder dibujar o sea es muy difícil empezar con código si todavía no sabemos cuáles son los datos y esto es promoción orientada a objetos vale orientada a datos una vez que tenemos los datos es un poco más fácil ya decir vale y ahora que que funcionalidad vamos a poner aquí y cómo codifico esa funcionalidad tenemos de dónde partir tenemos la coordenada el radio y el color con eso ya podemos dibujar una bola con eso por lo menos tenemos la base para poder dibujar una bola que se mueva a otro pantalla ¿sí? ¿alguno se os ha ocurrido alguna otra cosa? ¿alguna variante diferente? vale o sea en tu diseño crees desde el principio que hace falta una velocidad y está bien ¿eh? la vamos a necesitar ¿por qué? porque si os fijáis las bolas no se mueven igual ni de la misma manera ni con la misma dirección ni a la misma velocidad si queremos que cada bola guarde su información esta bola tiene una información distinta que esta de velocidad y la velocidad la tendremos que codificar en términos de probablemente o bueno aquí hay siempre dos opciones una es cartesiana ¿vale? velocidad en X velocidad en Y y otra es polar vector de velocidad o módulo de velocidad y ángulo de velocidad son alternativas de hecho aprovecho para comentarlo no siempre hay una sola manera de representar las cosas de hecho el propio X y Y que tengo ahí ya sabéis que en matemáticas vectoriales yo puedo representar un vector en el plano con dos coordenadas cartesianas X y Y basadas en dos ejes o puedo representarlo igualmente con dos coordenadas colares o sea en lugar de X y de Y podría representar módulo argumento ¿estaría bien? sí aquí ya es una decisión en función del conocimiento que tenga de qué me va a ser más cómodo dibujar como otro argumento probablemente no porque toda la base el dibujado tiene que ver con X y con Y o sea el dibujado siempre vais a tener que partir como de un punto X a un punto Y en un espacio de dos dimensiones que como se quieran no se quieran pero 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 entonces en general para dibujar por lo menos siempre partes del cartesiano pero perfectamente podríais utilizar polares y hacer una conversión de polares a cartesianos cada vez que la necesitéis ¿vale? no voy a añadirme el momento pero está correcto lo que voy a ver es voy a hacer el proceso de qué pasa cuando te das cuenta en el camino de que tienes que añadir algo entonces a breve no lo voy a añadir pero habrá que añadir velocidad de la bola y quizás lo podamos hacer con velocidad X y velocidad Y entendido bueno ya veremos como lo entendemos pero entendido como la rapidez con la que se mueve en una dirección la rapidez con la que se mueve en otra y el signo también si se mueve hacia arriba o hacia abajo o hacia izquierda o hacia derecha de hecho es una de las cosas que vamos a tener que cambiar porque en cada rebote lo que estamos es cambiando precisamente eso hacia donde se mueve si venía hacia aquí es que se mueve en X negativo y sin embargo cuando rebota se empieza a mover hacia X positivo o sea que perfecto la velocidad pues déjala tú déjala los que la hayáis puesto dejarla y de los que no pues tranquilos que nos aparecerá por ejemplo ¿alguna otra cosa que nos haya aparecido? para este ejercicio en principio esto parece lo esencial ¿no? según lo que vayamos a hacer con las bolas pues probablemente necesitaríamos más cosas aceleración inercia peso va a influir en el choque el que la bola pese más o pese menos entonces tendría que guardar la masa o el peso ¿no? vale es que por eso depende de lo que vayamos a hacer con las bolas los atributos serán unos y serán otros por eso esto no está resuelto y por eso los informáticos son los necesarios chicos en el mundo porque cada problema a pesar de que parezca que ya hemos pasado muchas veces por los mismos problemas cada problema tiene sus particularidades y encontraremos soluciones a esos problemas pero a lo mejor no nos valen y tenemos que enseñarles nuestra propia solución y por eso las empresas nos pagan ¿vale? las empresas no os van a pagar porque hagáis lo mismo que ya está hecho os van a pagar porque sepáis adaptarlo a una situación nueva o sepáis desarrollarlo desde cero en algunos casos para una situación nueva bueno como os decía esto es la base y el corazón de la clase vamos a partir de aquí como esto es tan habitual Eclipse nos da un montón de ayudas a partir de que definimos los privates algunos os he visto hacerlo lo siguiente que hay que hacer es casi automático constructores siempre hay que definir constructores source generate constructors using fields ¿qué queremos hacer cuando construyamos una bola? queremos dar todos los datos la X la Y el radio y el color de borde y color de fondo pues damos a todos check que salen por defecto generate y ya tenemos un constructor de una bola con todos sus datos el super de momento podemos olvidarnos el cuando la semana que viene que justo seguiremos con este ejemplo y haremos herencia veremos en qué caso se usa y para qué se usa lo que hace Eclipse es poner la plantilla entonces lo primero que se hace al plantilla es llamar al constructor de la clase padre pero lo haremos la semana que viene va a ser necesario otro constructor pues esto ahora en este punto a lo mejor ni lo sabemos pueden haberte dicho mira por defecto las bolas son azules con fondo blanco y con radio 10 si te dicen eso si os digo mira por defecto las bolas son azules con radio 10 y con fondo blanco ¿me diréis que os apetece hacer otro constructor? el constructor de una bola como por defecto solo es eso pues lo demás lo pido en el constructor y de hecho puedo utilizar el mismo asistente de Eclipse Generate Constructor y le digo pues mira ni el radio ni el borde ni el fondo Generate ya tengo una bola pero claro la bola que sea por defecto la tengo que codificar voy a poner comentario porque aquí si va a ser más útil voy a poner el javador acordaos para sacar esto que siempre es source Generate Element Comment ¿vale? con la tecla rápida que Alt Shift J creo que es o la que vosotros redefináis yo la tengo redefinida porque la uso mucho crea una nueva bola esto habría que ponerlo en todos de hecho muchas veces os completaré yo el código y pondré las documentaciones pero sobre todo os voy a insistir en los sitios en los que más lógica tiene o más sentido tiene o más importancia tiene poner la documentación si no lo apuntamos aquí luego cuando llamemos a este constructor ¿cómo vamos a saber que por defecto la bola es azul con fondo blanco y de radio 10? ¿vale? esto no existe en la Biblia no lo hemos aprendido cuando hemos nacido el problema nos lo propone así pero no está escrito en ningún sitio en letras de oro ¿vale? entonces aquí lo que haríamos es crear una nueva bola de radio 10 de borde azul y fondo blanco y esta es la X coordenada X del centro y la coordenada Y del centro ¿y qué hago en este constructor? ¿añado codificación? sí o reutilizo el constructor que ya tengo recuerdaos de la reutilización de código siempre que podamos ¿vale? ¿me vale el constructor de arriba para construir la bola de abajo? ¿se ha podido sustituir esto por una llamada DIS? ¿qué necesita el constructor de arriba? cinco cosas ¿se las cinco? ¿se la X la Y el radio el color de fondo y el color de borde? sí, ¿no? la X es la que me pasa en el parámetro la Y la que me pasa en el parámetro tengo que ir en el mismo orden cuidado con eso el radio 10 por defecto el color del borde azul por defecto en la clase color hay un montón bueno, unas pocas constantes que vienen con colores como los esenciales ¿vale? color.blue color.white ¿veis? está en minúsculas y mayúsculas y esto es porque hay una no hay consenso al respecto de si las constantes que tienen que ver con los atributos estáticos en las clases los enumerados algunos programadores los ponen en mayúsculas otros en minúsculas y veis que en el propio hub en algunas clases hay esta pequeña incoherencia en que veis los mismos identificadores en minúsculas y en mayúsculas yo por yo pero esto es muy personal lo suelo poner siempre en mayúsculas pero cuando me acuerdo ¿vale? así que tampoco os preocupéis algún día esa es una manera de avisarnos de lectibilidad de código lo que estamos viendo es que sabemos que esto es una constante la constante que guarda la información del color azul pero aquí podríais poner cualquier otro color de hecho color es una clase y por lo tanto es un objeto entonces si quisiera poner un blanco sabiendo el RGB del blanco podría hacer new color y el new color me da la información de que puedes ponerle un in con RGB o un in para el R un in para el G y un in para el B o sea aquí cada uno tiene su historia o un float para el R para el G y para el B si leemos el in por ejemplo me dice que cada uno de los colores me los dan un rango de 0 a 255 esto es una manera súper típica de codificar colores en informática ¿vale? utilizar 8 bits para cada dimensión de color el color como lo conocemos se forma con 3 dimensiones se puede formar en base a 3 colores primarios esto lo habréis estudiado en algún sitio seguro y si trabajamos sobre blanco se utilizan colores aditivos o sea si trabajamos sobre negro y luego sumamos pero se usan colores aditivos si trabajamos sobre blanco y restamos usan colores sustractivos por ejemplo en la impresora la base de color que se utiliza es el magenta amarillo porque es diferente como se construye el color para quitar del blanco digamos que es el color completo o para sumar al negro que es la ausencia de color completa en la pantalla digamos partimos el negro y añadimos luz por eso el 255 es como la máxima luz 255 de rojo 255 de verde y 255 de azul nos daría en el blanco si queréis un color personalizado pues lo pedís así si queréis un color de los 7 o 8 básicos pues tenéis las constantes definidas en la clase pero igual lo dejo así para que veáis que se puede hacer de las dos maneras obviamente el color .white funcionaría igual ¿si? entonces ¿cuántos constructores tenemos que hacer? los que creamos que vayamos a necesitar ¿tenemos una información de que por defecto la bola se crea en el 0,0? pues entonces ponemos un constructor sin nada lo que se llama el constructor por defecto en Java es el constructor sin parámetros y este voy a copiar si queréis y pegar de aquí arriba aquí mismo pues sería mira todo lo tengo que dar por defecto 0,0 y esto voy a generar la documentación siempre que hagáis un constructor que no sea digamos esperable o sea en particular los que no tienen todos los datos porque los que tienen todos los datos digamos que este es más esperable crea una bola con la X del centro la Y del centro el radio el color de borde y el color de fondo o sea solo viendo la sintaxis es más natural que sepas lo que va a hacer pero este viendo la sintaxis sabemos solo viendo la sintaxis lo que va a hacer no tenemos ni idea vale lo que es imprescindible por una documentación pues como la de arriba ¿no? crea una nueva bola en las coordenadas 0,0 de radio 10 borde azul y fondo blanco esto es la manera de java doc de documentar los parámetros entonces cuando documentas un método que no tiene parámetros no te lo pone cuando documentas un método que tiene dos parámetros te pone dos cuando documentas un método que tiene cinco te pone cinco o sea te va a poner automáticamente Clips en la sintaxis estándar de java doc que es la correcta ¿eh? porque aquí podrías poner menos parámetros sí pero ¿qué pasa? que cuando se genera la documentación html que es esta que veis cada vez que entráis en java doc en google y que hemos visto antes el stream punto forma pues esto es automáticamente se genera partiendo de nuestro código java tiene esta ventaja es que nos permite documentar el código en el mismo sitio en el que lo escribimos hay otros lenguajes la mayoría que tienes que documentar aparte del código en cambio en java puedes documentar dentro del propio código con esta sintaxis particular de java doc entonces es recomendable que utilices el asistente de Clips porque el asistente de Clips te genera la cabecera del java doc exactamente igual que como la necesitas si no luego vas a la documentación y hay un parámetro que no encuentras y es como este parámetro que me piden el tercero ¿qué es? entonces ¿qué es el tercer parámetro? lo que pongas aquí de hecho si queréis no, no, pero vamos a verlo si yo voy a crearme un main de hecho lo teníamos que hacer tarde o temprano ¿vale? en el mismo paquete me voy a crear un main de bolas vamos a hacer un método main y vamos a empezar a jugar con él luego lo cambiaremos bueno, voy a poner primero un dukes de pruebas y voy a hacer un método pruebas que luego no nos valdrá no nos valdrá para nada ¿vale? pero de momento vamos a ir probando las cosas que estamos haciendo según las hagamos esto es otra cosa que os recomiendo mucho no codifiquéis demasiado rato sin probar se puede pero cuanto más rato nos pasemos codificando sin hacer ninguna prueba más cosas van a fallar cuando empezamos a probar entonces es como mejor ir haciendo cosita probando haciendo cosita probando y siempre intentar ir construyendo cosas que funcionen ¿vale? es como esto funciona venga va pues meto la siguiente cosa esto funciona meto la siguiente cosa no es obligatorio programar así pero es bastante recomendable entonces por ejemplo ¿qué podría intentar aquí? crear una bola entonces lo que os decía el javadoc esto que me sale aquí ¿qué es? mi javadoc cuanto mejor haya documentado mi clase más me entero de lo que estoy haciendo y eso que decía es el param es lo que me va a poner a la derecha de estas variables de hecho como lo he hecho fijaos que si pongo otro de los constructores ¿veis que me está poniendo aquí el coordenada x del centro o sea me estoy dando documentación a mi mismo y no solo a mi mismo sino a cualquier programador que haga algo con estas clases y mi mismo acordaos que esto es súper importante os estáis haciendo un favor al yo del futuro ¿vale? cuando tú dentro de una semana de dos o de tres o en el examen de la asignatura tengas que volver a utilizar esta clase te acordarás agradecidamente si tu yo del pasado la documentó bien si no la documentó entonces empeñerás a maldecir a tu yo del pasado porque te dejó un problema ¿qué es? ostras ¿este constructor ¿qué hace? ¿este método ¿qué hace? ¿qué le tengo que pasar? ¿a quién le puedo pasar 10 o no le puedo pasar bien? ¿le puedo pasar un negativo o no se lo puedo pasar? ¿vale? aquí por ejemplo vamos a hacer una bola en el centro y obviamente de momento funciona ¿no? si queréis ver que está funcionando pues podemos hacer un siso bola 1 punto bueno poco podemos hacer porque hemos hecho privado los atributos ¿no? entonces vamos a hacer un poquito más antes de que funcione esto vamos a por lo menos poner los gets y los sets o los gets porque si no vamos a poder probar nada dejo esto sin compilar esto intentar hacerlo el menor número de veces posibles o sea es como dejar código sin compilar y empezar a hacer una cosa en la que tienes tres cosas abiertas que ninguna compila o sea es como que todo compile lo más posible o sea que yo antes que lo voy a hacer en un momento pero hasta aquí os recomendaría decir no, no, espera esto lo dejamos pendiente me pongo un to do y ya compila y sigo o sea intentar dejar el menor número de cosas rotas posible porque cuando una vez empecemos a tener ocho clases rotas hay que arreglar todas para probar cualquier cosa y arreglar ocho clases pues sabéis por experiencia vosotros que va a ser complicado os decía que para poder probar algo tendremos que añadir los gets entonces igual que los constructores nos ayuda bastante Eclipse a los gets y los sets igual esto lo hicimos creo que ayer o sea el lunes Generate Getters and Setters y ahora ya decidamos a ver todo esto que tengo como atributos privados ¿qué quiero exponer? o sea los programadores que utilicen las bolas ¿qué necesitan? ¿consultar cada una de esas cosas? gets ¿modificar cada una de esas cosas? sets aquello que queramos que sea inmutable no le pongamos en este caso de las bolas ¿se os ocurre alguna razón por la que haya que hacer cosas inmutables? a mí no así a priori ¿vale? desde luego la X y la Y no porque las vamos a estar moviendo con la cual la X y la Y probablemente tendremos que hacer sets el radio hombre en el ejemplo que os he enseñado el radio no cambia algunos podríais pensar bueno pues el radio lo defino en la creación y nunca cambia ¿vale? pues tendría sentido que no haya un set para el radio ahora si luego queréis hacer alguna evolución de esto que la bola puede ir cambiando de radio según se mueve pues entonces tendríamos que hacer un set de radio ¿veis? o sea exponemos los modificadores que necesitemos en cada caso en principio por defecto podéis pensar en exponer todos hacer check aquí significa hacer check en el get y en el set a la vez generate y ya tenemos todos los sets y todos los gets con lo cual ahora ya puedo probar si funcionaba esto me quito el todo ya veis que una vez que creas los atributos el por ejemplo voy a sacar la X y la Y una vez que creas los atributos hay un par de cosas de la clase que te resultan bastante cómodas porque el propio Clips se las genera en la forma automática desgraciadas y desafortunadamente luego tendremos que meter muchas otras que Clips es impapable generar automáticamente pero bueno como os digo si no no nos pagarían así que siempre que hay una dificultad acordaos y que gracias a esa dificultad tenemos valor gracias a esa dificultad el mundo nos necesita si fuera fácil hacer esto y el día que lo pueda hacer una IA pues ese día nos despedirán a todos tranquilos que está muy lejos antes despedirán al 95% de la humanidad que despedirnos a las informáticas bueno no vamos a probar mucho más porque de momento tenemos solo las tripas básicas entonces tenemos el potencial de crear bolas con una serie de constructores con una serie de consultores y modificadores añadiremos más cosas lo que os decía aunque ahora parece que puede no ser necesario pero os recomiendo por defecto siempre añadir un equals ¿vale? que si necesitamos comparar dos bolas nos vendrá bien entonces el equals tiene ¿perdón? ¿hay que hacer en cualquier caso un programa utiliza un igual? pues que ahora a priori no sabes si vas a necesitar comparar bolas o no pero muy probablemente vas a necesitar en algún momento comparar bolas ¿vale? entonces esto es porque no se nos olvide comparar a ver en un caso real lo puedes programar cuando lo necesites ¿vale? en el momento que es que lo necesitas programar lo que pasa como creo que os lo comenté el otro día el equals muchas veces se esconde imaginaos que yo tengo una rayless de bolas y le digo tengo una bola por aquí y quiero ver si esta bola coincide con yo que sé son las bolas atómicas en mi juego ¿vale? entonces tengo una rayless de bolas atómicas y me dan una bola y quiero ver si esa bola es atómica o no entonces le digo oye en la lista de estas bolas atómicas contains contiene a esta bola y parece que no estoy usando el equals pero lo estoy utilizando porque contains lo que hace es comparar cada bola con cada una de las bolas que tiene la lista por eso os digo que el equals muchas veces se esconde parece que no es necesario pero bueno hay muchos más casos en los que lo vamos a acabar utilizando que no entonces yo suelo recomendar que siempre hagáis un equals pero es una recomendación ¿vale? no es una obligación el equals tiene la pega de esto que hemos visto también el otro día que es que hay que hacer el cast porque como se hereda no se podría hacer lo que parece más intuitivo más natural que es poner aquí una segunda bola entonces hay que castear ese parámetro a una bola llamemos la bola 2 y aquí sí que ya devuelvo lo que para mí significa que dos bolas son iguales entonces ¿para mí qué significa que dos bolas son iguales? pues lo que vosotros decidáis ¿vale? ¿que la x y la y son iguales? pues x centro igual igual a bola 2 punto x centro and y centro lo mismo que también sea igual el radio pues añadís el radio esto ya como os decía el otro día depende de las condiciones que hacen que definamos que hay igualdad entre dos objetos en este caso entre dos bolas o sea ¿cuándo vamos a considerar en la semántica de mi aplicación de mi animación en este caso que dos bolas son iguales? si el color también tiene que ser igual pues entonces añadíamos el color o sea aquí puede ser que el igual se tiene que programar la comparación de todos los atributos que sea igual el x la y el radio el color de fondo y el color de forma y eso eh a lo mejor nos interesa decir solo dos bolas son iguales si son exactamente la misma porque tu juego da lugar a que dos bolas puedan tener exactamente el mismo tamaño posición y color y está su persona para si ese es el caso pues entonces habría que re-definir este igual probablemente dejándolo como estaba que es que solo es true si son el mismo objeto o sea si quieres obligar a que solo se comparen dos bolas por cierto cuando son el mismo objeto se puede dejar el igual como estaba porque es como lo define Obvio Obvio define el igual de manera que solo si eres el mismo objeto igual se vuelve el igual si eres distintos objetos aunque tengan los datos super parecidos eres distinto eres forse o sea que esto como os digo depende bastante de la semántica de como queramos utilizarlo en la aplicación y otra cosa que se suele definir aunque esto no es tanto por utilidad sino a veces más por o sea cuando hacemos formas de ventanas este tostring hay muchas veces que no se utiliza pero sobre todo si queremos depurar cosas en consola o sea de hecho si ahora mismo en el main bolas yo quisiera hacer un print ln de esa bola para ver que es lo que tiene dentro pues me va a salir lo mismo que nos ha pasado antes ¿no? el conjuro este que es el tostring que se hereda de la clase padre entonces es habitual redefinir el tostring la buena noticia chicos aquí es que el tostring si que te lo redefine Eclipse voy a quitarlo source veis un generate tostring por aquí abajo generate tostring entonces hace un poco lo mismo que con el constructor te dice bueno ¿de qué quieres hacer el tostring? pues de todo esto o no solo de la x la y el radio o solo la x y la y quitas lo que no te interese voy a quitar el color y ahí tienes un tostring por defecto ahora que te guste o no la maquetación antes hemos hecho una maquetación ¿no? que te guste la maquetación que haga esto pues ya es cosa de gusto es lo que va a salir a consola si como he hecho antes en el programa principal visualizo una bola con un println o si la concatena un string que hago con ella lo que va a salir es esto quitas corchetes quitas comas eso ya a vuestro gusto o sea veis que Eclipse lo que hace aquí es pues algo que puede hacer automático que es poner el nombre de la clase corchete nombre de atributo valor de atributo nombre de atributo valor de atributo nombre de atributo valor de atributo o sea es la receta digamos que tiene que irse para hacer algo si te vale esa bien y si no la cambias bueno ¿de acuerdo hasta aquí? ¿dificultades? vais a hacer esto muchas veces chicos, chicas entonces enfrentaros a ello ¿vale? el aprendizaje en general siempre es activo o sea para aprender cualquier cosa los seres humanos necesitamos actuar no es pasivo es como que nos gustaría a todos que simplemente por inspiración nos lleve el conocimiento ¿vale? todavía no hemos encontrado la pastilla pero un día a lo mejor se encuentra es otra cosa que cuando se encuentre cambian las cosas pero no la hemos encontrado y la programación en particular es una habilidad súper dinámica o sea súper activa o sea hasta que no te enfrentas tú al programar no aprendes da igual cuántas veces me escuches diciendo que la clase se escribe así tú te tienes que poner a hacer cada clase tú te tienes que enfrentar al síndrome lo que habéis sufrido ahora el síndrome de la clase en blanco ¿vale? lo que tienen los escritores cuando empiezan un libro entonces ¿por dónde empiezo? ¿cuáles son mis personajes? ¿cuál es el argumento? ¿cuál es el nudo? ¿el desenlace? pues es el mismo síndrome que tenemos los informáticos cuando empezamos ¿vale? entonces es bueno poquito a poco ¿qué quiero hacer con esta clase? quiero crear objetos ¿vale? los objetos que contienen los contienen y a partir de ahí vamos desengranando ¿vale? ¿alguna otra cosa? ok ya tenemos bolas podríamos seguir probando jets y sets y si queréis hacerlo vosotros este fin de semana ¿vale? lo veis por aquí cositas pero en cuanto hacemos algo que sale a ventana ya es más interesante no probar tanto en consolas sino probar en ventana o sea podríamos empezar a mover la bola abrirle las coordenadas y ver aquí si funciona y sacar el consola mira ahora estás en 1525 te muevo y ahora estás en 2535 pero como os he propuesto un problema visual pues es más fácil probarlo en visual pues vamos a empezar ya a intentar visualizar esto vamos a empezar a llevarlo ya a una pantalla biográfica ¿vale? entonces como hay mucho como sabéis que aprender antes de poder hacer JFrames ventanas vamos a utilizar una utilidad vamos a partir de una utilidad que si algunos la conoceréis el año pasado y los que no pues tranquilos que la vemos ahora mismo esa utilidad es ventana gráfica y está en la clase utils.ventanas en el paquete utils.ventanas.ventanavitmap si no tenéis sincronizado el repo la semana que viene si queréis un día dedicamos un ratito a sincronizar el repo pues nada vais al repositorio el que está enlazado en la asignatura ¿vale? tengo dos repos este año porque estoy dando a la vez en dos clases la vuestra es UDPROG2 PROG perdón PROGII para diferenciar la he puesto PROGII es el que tenéis en el alud o sea si partéis el alud no tenéis problemas y en vuestro navegador preferido guardarlo como marcador ¿vale? porque lo vamos a utilizar mucho y ahí si entráis pues entra el proyecto Java 2022 SRC utils ventanas ventanavitmap ventanagrafica.java y aquí si no tenéis sincronizado todavía el repo pues hacer como el otro día RAW que es el volcado en bruto y esta es vuestra clase entonces copiáis y pegáis hacéis un CTRL-C por aquí o sea seleccionáis todo esto que es con CTRL-A en la mayor parte de los navegadores CTRL-C vais a vuestro a vuestro proyecto creáis el paquete utils.ventanas.ventanavitmap y pegáis esta clase recordad recordad el lunes que veíamos el de repo pues si alguno no tiene claro cómo se sintonizarlo o de claro hazlo este fin de semana y me preguntáis si tenéis alguna duda el lunes pero de momento podemos ir todavía utilizaremos pocas pero empezaremos a usar más así que cuanto antes pensemos en sintonizarlo para no tener que ir clase por clase haciendo este copiario de barrio vale otro principio de la orientación a objetos cajas negras ¿vale? ¿tenemos que leernos y entender esta clase para poder utilizarla? no, gracias a Dios más adelante seguramente seréis capaces de hacerlo porque vamos a trabajar con JFrames y vamos a ver los escuchadores y todas estas cosas como ya sabéis de la asignatura pero ahora mismo no tenemos por qué entender nada de todo esto simplemente tenemos que saber que para utilizar la ventana gráfica pues podemos crear objetos de tipo ventana gráfica entonces voy a pasar de estas pruebas o sea aquí dejo un to do si queréis por completar las pruebas pero voy a irme ya a pruebas gráficas a prueba movimiento voy a intentar hacer que la bola se visualice y luego que se mueva lo mínimo que voy a necesitar entonces es crearme una ventana gráfica ventana gráfica tendréis que hacer control espacio y buscarla si la habéis metido bien Eclipse os debería hacer este import claro aquí tenéis que haber hecho el trabajo tenéis que haber hecho el copiado el pegado y haber puesto exactamente el mismo paquete le podéis poner otro paquete pero entonces tenéis que andar cambiando cosas ¿vale? pues si no queréis cambiar nada crearos exactamente este mismo paquete copiar tal cual la clase a ventanagráfica.java y ya podéis crear una ventana gráfica y como os decía es una caja negra new ventana gráfica ¿qué tengo por aquí? bueno pues así de fácil anchura, altura y título venga con esto me vale y aquí ya pues yo que sé mil seiscientos y título bolitas y solo esto ya os habrá creado una ventanita así igual que toda la complejidad de lo que significa crear una ventana gestionar los escuchadores bla 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 eso que ya sabéis con algo de experiencia que nos va a llevar gran parte del semestre y nos va a llevar bastante rato está oculta dentro de esta caja negra de lo que nos han pasado que se llama ventanagráfica es que todo en java es así o sea cada clase es una caja negra que oculta toda la complejidad que esa clase pueda tener y nos muestra solo públicamente lo que nosotros podemos hacer con esa clase entonces ¿qué podremos hacer con esa clase? pues además de sacar una ventana la voy a cerrar podré dibujar en esa ventana entonces vamos a ver que tiene para dibujar v punto dibujar si sabéis que se llama dibuja y si no pues podéis el punto y empezáis a hacer scroll para abajo y veis que hay un montón de dibujas pues dibuja voy a poner dibuja control espacio bueno y aquí hay algunas cosas que ya desde el principio tengo suerte además las primeras me valen quiero dibujar una bola lo que quiero es dibujar un círculo vale voy a ver fijaos que está sobrecargado tengo tres métodos dibuja círculo el primero tiene x, y radio y grosor el segundo tiene x, y radio y color de círculo y el tercero tiene radio, grosor, color y color de relleno esto es exactamente lo que necesito ¿si no? guay pues ya lo tengo y aquí tengo que sustituir cada variable por su cosa entonces me creo una bola me creo la misma bola de aquí abajo por ejemplo copiar y pegar y dibujo la x de bola 1 get x la x el centro la y de bola 1 que es muy importante ir viendo los parámetros tal y como me los piden en el mismo orden ¿vale? lo siguiente que me pide esto es el radio es bola 1 punto get radio lo siguiente que me pide es el grosor el grosor no lo tiene ¿os acordáis que os he dicho antes puede ser que nos hagan más atributos? ¿vamos a querer cambiar el grosor? ¿vamos a querer que siempre sea el mismo? depende de eso añadimos un atributo a la bola o decimos bueno vamos a hacer que el grosor siempre sea yo que sé dos píxeles el grosor pues entonces lo definimos bien como un literal es un float ¿vale? así que hay que ponerle f o dos directamente y Java me lo convierte a float fijaos que si ponéis 2.0 me da un error de compilación ¿por qué? porque los literales que no tienen ningún sufijo fijaos lo que me está diciendo ahí la sintaxis de la llamada de double 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 float color color no se ha aplicado en los argumentos team 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 double rule rule ¿por qué? porque el double no se puede convertir en un float por defecto sí que podríamos convertirlo nosotros con una conversión explícita ¿vale? o sea podríamos poner aquí un float o lo que es lo mismo podríamos poner un 2.0 f os acordáis que el literal float que tiene menos precisión que el double en Java tiene el sufijo f y si no pones sufijo el literal es double claro cuando pones sin decimales esto es un int y el int si se puede convertir automáticamente a float acordáis que las conversiones implícitas siempre ganan precisión nunca la pierden los de int a float sí de long a float sí de double a float no y me faltan los colores y aquí ya pues el color que tenga la bola de borde y el color que tenga la bola de fondo hemos tenido suerte aquí que nos coinciden más o menos todos los parámetros pero no siempre os va a pasar imaginaos que el color que tú has guardado en la bola lo has guardado con un string pues no te vale porque el color que recibe esto es la clase color del paquete WT entonces tienes que buscar una manera de convertir tu código de color al código de color que necesite el método que estás utilizando ¿vale? o sea tenemos siempre aquí a veces o a veces tendremos que hacer conversiones de hecho cuando definís la clase muchas veces como ¿qué voy a necesitar? ¿voy a necesitar un color de este tipo? pues entonces me define un color de este tipo o sea a veces define los atributos ya partiendo del conocimiento de las clases que vas a necesitar después ¿ok? o sea si hubierais definido el atributo como un string llamado amarillo verde o azul pues aquí tendréis que ver cómo convertir ese string a un color de verdad o sea un objeto de tipo color que es el que nos va a pedir esta o sea digamos que otro sitio por el que empezar también sería ver cuál es la clase en la que vamos a basar la ejecución en este caso esta ventana gráfica esa clase nos da unas cuantas claves y probablemente si las seguimos será más fácil que luego nos encajen las piezas cuando queramos dibujar bueno pues esto ya va lo que pasa es que la 0,0 es una coordenada un poco ingrata ¿no? veis que os ha puesto ahí un cuarto de círculo ahí porque como os decía 0,0 está justo en la esquina eso lo ha cabido solo se ha dibujado un poquito de círculo porque el resto está en coordenadas negativas que no se visualizan en la ventana pero se ha dibujado si quiero que se dibuje algo más chulo pues vamos a cambiar la bola de sitio vamos a llevarla por ejemplo al centro 7x centro claro ¿cuál es el centro de la ventana? pues no lo sé le he dicho de 1000 por 600 más o menos era 500 por 300 ¿no? no me equivocaré mucho si lo hago así la estoy trayendo porque me sale en otra yo tengo dos pantallas ¿vale? a vosotros os saldrá tal cual encima en la primera pantalla ¿sí? ¿sí? nuestra bola ya sabemos cómo dibujar ya tenemos una parte caminando ahora si queremos que se mueva ¿qué tenemos que hacer? lo mismo que hemos hecho pero dibujando o sea la muevo dibujo la muevo dibujo la muevo dibujo la muevo dibujo vamos a empezar a hacer un ejercicio sencillo de mover y dibujar por ejemplo desde 500 300 hasta algo fácil 600 400 ¿no? vale pues voy a sumar 100 a coordenada por ejemplo puedo decir un incremento desde 0 hasta 100 ¿qué tengo que hacer para entonces en este bucle de 100 veces ir incrementando un píxel la coordenada cada vez ya tenemos preparado el esqueleto tenemos la bola y sabemos cómo la bola hay que cambiarle la coordenada sumándole la coordenada que tengamos ¿no? bola1.setx centro que guay desde el punto de inicio si queréis 500 más el incremento bueno he puesto 0 empezará en 0 y llegará hasta 599 si queréis desde 1 hasta 100 también valdría ¿vale? 500 más 5 lo mismo con el i centro copiado y pegado 300 más 5 y también voy a copiar y pegar el dibujado bueno y esto es lo que pasa ¿no? ya estamos en él hay varias cosas que tengo que solucionar pero ya tenemos la base bueno ¿qué queréis solucionar todo esto? ¿qué me proponéis? primero ¿ha salido es un dibujado o sea ¿se nota que hay movimientos? no, no de repente ves eso como si fuera una pincelada de alguien que está aquí ha dibujado pero ya lo ha dibujado ¿no? no ves como el pincel se mueve ¿no? ¿a qué se debe eso chicos? a que esto ocurre en un instante en un nanosegundo si queremos hacer algo que visualmente se aprecie tenemos que ponernos al ritmo del humano y el ritmo del humano es distinto que el ritmo del ordenador en ese sentido ya el ordenador nos gana por mucho en muchas cosas ¿no? o sea nosotros somos incapaces de ver en un nanosegundo cien dibujos que han ocurrido para pintar esto de repente vemos el dibujo final si queremos notar movimiento y esto es el mismo truco que el cine sabéis todos que la cinematografía utiliza un truco que es engañar a nuestros sentidos en nuestra vista pensando cada movimiento cuando realmente lo que están haciendo es poniéndonos imágenes estáticas una detrás de otra pero cuando lo hacen veinticinco o más veces por segundo el ojo es suficiente bueno la combinación ojo-mente es lo suficientemente torpe como para no darse cuenta de que lo que está pasando no es que algo se mueva sino que simplemente nos están poniendo una foto detrás de él bueno pues ese mismo truco es el que vamos a utilizar aquí ¿qué hago entonces? hacer esto pero esperar un poquito entre dibujado y dibujado o sea dibujo espero dibujo, espero dibujo, espero ¿cuánto espero? pues depende de cómo quieran engañar al ojo como os digo lo normal cincuenta sesenta veces por segundo veinticinco como mínimo ¿no? y a partir de veinticinco pues unas cuantas más este es el rollo de los FPS que muchos conoceréis más que yo en muchos de los juegos ¿no? que te dicen ah este juego a 120 FPS bueno pues cuanta más frames por segundo más calidad visual obviamente más engaña al ojo cuanto más fotogramas dibujos por segundo ¿cómo hago aquí fotogramas por segundo? pues dentro de este bucle hago un ciclo de espera os he preparado ya la ventana la ventana la hemos ido elaborando en los últimos años tiene algunas de las cosas que normalmente se utilizan cuando hacemos animación o juegos interactivos ¿no? entonces hay un método que se espera veremos esto que se puede hacer de muchas más formas entonces por ejemplo una espera clásica aquí serían veinte milisegundos ¿qué significa estos veinte milisegundos? que como en cada ciclo de bucle va a esperar veinte milisegundos va a dibujar mil entre veinte cincuenta veces por segundo entonces esto serían cincuenta fotogramas también cincuenta FPS cincuenta fotogramas por segundo ¿qué haréis hacer que sea más rápido? pues disminuís la espera ¿vale? ponéis diez son cien fotogramas por segundo vale voy a hacer una trap y que no os preocupéis ¿vale? que es porque yo tengo dos pantallas y si no no se va a llegar a ver entonces yo voy a hacer aquí una cosita que no tenéis que copiar vosotros que es para traérmelo a mi segunda pantalla para ver lo que está pasando entonces lo ejecuto y tenéis vosotros en vuestro ordenador no lo tenéis que hacer y lo veréis en vuestra pantalla normal veis como ahora ya sí que se nota que hay un movimiento o sea estamos ya haciendo un timing para que el movimiento sea observable está pasando que se mueve un píxel cada cincuentavo de segundo como son cien píxeles si os fijáis el tempo cuál es pues son cien píxeles dibujo cincuenta por segundo debería tardar dos segundos ¿sí? ¿viene hasta aquí? vale ¿qué más cosas hay que resolver? tenemos una temporización de base ahora ¿qué más tenemos que resolver? tenemos que resolver el rastro ¿no? ese rastro no lo queremos no es que se debe el rastro porque cada vez que pintas pintas sobre lo ya pintado entonces la bola original está se pone después la siguiente se pone después la siguiente entonces ese rastro si queremos simular movimiento lo tenemos que borrar ¿sí? ¿cómo se borra el rastro? bueno pues básicamente es dibujar lo mismo pero en blanco ¿podríamos borrar la bola anterior antes de dibujar la bola siguiente? dibujando la bola blanca ¿qué me proponéis? voy a borrar la bola blanca vale entonces las coordenadas en las que sé dónde está la bola blanca digamos que son antes del cálculo este bueno en realidad como el cálculo lo hago el cálculo modifica la bola voy a utilizar este mismo cálculo si lo hago justo antes o sea si hago el mismo dibujado pero justo antes del incremento estoy dibujando la bola anterior vamos a decir ¿no? y entonces si le pongo el color de blanco y blanco o sea si pongo aquí me da igual el color de fondo que tenga le pongo color.white y aquí color.white veis que esto ya empieza a aparecer movimiento se ha hecho el mismo dibujado pero antes de cambiar la coordenada con lo cual estoy dibujando la bola anterior digamos y la estoy dibujando en blanco sobre blanco o sea está borrando la bola anterior entonces lo hago es borro la bola anterior y pinto la siguiente borro la bola anterior y pinto la siguiente borro la bola anterior y pinto la siguiente borro la bola anterior por raro que parezca esto es lo que está pasando millones de veces por segundo millones de veces por unidad de tiempo en cualquier videojuego o en cualquier animación digital de las que estéis viendo en vuestro móvil o en vuestro ordenador o en cualquier mecanismo de computación de los que conocemos igual se tienen que hacer dibujo a círculo todo el rato pues que os decía que la orientación a objetos de que se trata también no solo de que agrupar datos en un sitio sino de que ese objeto se responsabilice del trabajo entonces fijaos que a la vez estoy haciendo mi lógica de movimiento o sea estoy intentando ver como narices hago que una bola se mueva y se dibuja y estoy teniendo que mezclarlo con un concepto que es como dibujo es que llamo a dibujar círculo dentro de una ventana y le tengo que pasar los que me tomo aquí pues la orientación a objetos lo que propone es delegar este trabajo ¿es obligatorio hacerlo? no, no es obligatorio pero es mucho más cómodo va a ser mucho más cómodo hacerlo así porque así digamos que separamos todo el trabajo que tiene que hacer la bola del trabajo que tengo que hacer yo que soy el manipulador o sea mi programa aquí es la lógica yo voy a hacer la lógica de que las bolas se mueven, chocan y hagan lo que tengan que hacer pero todo lo que puede hacer la bola pues se lo dejo que lo haga ahí ¿sí? entonces aquí tenemos ya varios candidatos a ese funcionamiento primero ¿qué es esto? dibujar la bola ¿qué es esto? borrar la bola ¿puedo hacerlo así? o puedo crearme métodos en la clase bola que lo haga ¿estoy haciendo algo distinto o no? lo estoy haciendo en distintos sitios y de eso también va la orientación a objetos ¿vale? de la acción que tenga que ver con la bola dejársela a la bola o sea cuanto más posible hacemos que cada clase se ocupe de su propio trabajo eso es lo que se llama movimiento de responsabilidad ¿no? o sea generación de responsabilidad o sea la responsabilidad de cómo se dibuja una bola no la asumo yo la asume la clase bola la responsabilidad de cómo se borra una bola no la asumo yo la asume la clase bola entonces digamos que me me abstraigo de los detalles de cómo se hace el dibujado de cómo se hace el borrado y de cómo se harán más cosas que vamos a intentar seguir haciendo con este priperi ¿vale? ¿en qué consiste? pues nada lo mismo que estoy haciendo básicamente me lo voy a cortar de un sitio y pegar en otro voy a la clase bola y empiezo a añadir ya métodos de funcionalidad todo lo que habíamos hecho hasta ahora eran sets y gets pero ahí vamos a pensar en cosas más interesantes dibuja quiero que la bola sepa dibujarse dibujar los métodos siempre verbos ¿vale? porque son presión de acción ya infinitivos o conjugados esto ya es un poco a gusto el programador como en inglés es el mismo el presente que el infinitivo pues en inglés da igual en castellano hay muchos que utilizan infinitivos y muchos que utilizan conjugados el presente entonces como vosotros prefiráis solo ponéis en inglés si ponéis draw ¿vale? muchos programadores solo programan poniendo nombres en inglés o sea que como prefiráis entonces a esto lo voy a llamar dibujar esto de aquí abajo ¿y qué voy a hacer? bola1.dibujar ¿veis que tiene mogollón de sentido que en este punto en el que yo estoy con una bola haciendo cosas con ella solo me preocupe haz cosas o sea dibujate porque lo que quieres es dibujar ¿vale? la complejidad que conlleve el concepto de dibujar mejor se la dejo a la bola o sea delego la responsabilidad en la clase bola en la clase bola he cortado una línea de ahí perdón por aquí control v vale en esa delegación obviamente tengo que cambiar alguna cosita bola1 antes era una bola en particular ahora es cualquier bola ¿esto qué es? el disk que hablábamos el otro día que como sabéis dentro de un método se puede poner o no poner pero en cualquier caso lo que estoy dibujando es la bola en curso la bola sobre la que sea que llame a este método si queréis cambio todos los bola1 por disk y esto en principio va a funcionar voy a hacerlo en dos líneas para ver todo el código en pantalla ¿vale? aunque vosotros podéis hacerlo solo en una si queréis vale entonces el disk ya lo he solucionado pero sigue habiendo una recompilación que es el v y ahora ya tenemos que pensar y tomar una decisión la bola necesita una x una y un radio un problema para dibujar la bola hace falta saber donde se dibuja la ventana rata entonces la decisión ¿cuál es? la bola puede saber siempre donde se dibuja y entonces es un atributo o solo me interesa en algunos casos y entonces se lo paso como parámetro en cualquier caso si quiero que la bola se dibuje la bola tiene que saber donde se tiene que dibujar ¿me es la idea? entonces si solo tiene sentido que la bola exista existiendo una ventana en la que dibujarse tiene más sentido hacer un atributo es como no tengo bola sin ventana si puedo usar bolas de forma lógica no se cual y solo a veces algunas las dibujo teniendo una ventana pues entonces lo decido como parámetro o sea cuando tengas que dibujarte te paso yo la ventana o imaginaos un juego en el que la misma bola se dibujan varias pistas y tengo varias ventanas y en distintas ventanas dibujo la misma bola pues ahí también tendría sentido el que se lo pase como parámetro depende de mi concepto de bola si integra completamente o no en su esencia o sea yo para ser bola necesito una y solo una ventana gráfica pues entonces lo puedes hacer como una línea o sea el concepto de cuando hacer atributos o cuando hacer parámetros va un poco dependiendo de cada caso o por ejemplo si en todos los métodos hubierais que andar pasando ventana gráfica ventana gráfica ventana gráfica es como si deja de pasarlo pónmelo como un atributo pásamelo una vez y ya lo guardo yo o sea en realidad es donde se guarda la ventana gráfica si lo ponéis como atributo se guarda en la propia bola luego la bola ya sabe donde dibujarse si no pues en cada método que lo necesite se lo tienes que pasar las dos cosas son válidas que hay que tomar una decisión de diseño de si queremos una o queremos otra yo de momento lo voy a hacer pasándoselo como parámetro pero insisto que la otra decisión también sería correcta es simplemente como lo vivas si la ventana va con la bola o la ventana se la llevas a la bola hay que importar el ventana gráfica también en la clase bola control espacio importamos ya compila y ya compila no siempre un objeto para hacer su trabajo le va a valer con los atributos que ya tiene a veces necesitará información adicional esa información adicional la puedes recibir como parámetro cuando la necesites o te la pueden dar para que te la guardes y entonces es un atributo acordáis que hemos partido de esto al principio os he dicho en el programa podríamos tener la X la Y el radio y no sé qué voy dibujando pero lo he agrupado en un objeto para que ese objeto se pueda responsabilizar a que todo el trabajo tenga que ver con una bola esto es un poco lo mismo quiero también agrupar en ese objeto la ventana con la que esa bola se dibuja si la ventana y la bola son tan imprescindibles tan dependientes que no cabe hablar de una bola sin su ventana y siempre es la misma tendría sentido que incluso en el constructor la pongáis cuando construye una bola le paso la ventana y esa bola sin ventana no tiene sentido o sea no voy a crear ninguna bola que no tenga ventana constructor atributo y entonces aquí no tendréis que pasar una pista aquí suele ser chicos el número de métodos que necesitan la información si solo unos pocos métodos necesitan la información puede tener que ver con que eso es mejor que sea un parámetro si muchos métodos necesitan la información puede tener que ver con que eso sea una duda pero insisto en que ya depende de cada caso ¿sí? ¿dónde? ¿acordaos esto? sobre todo si tenéis más fresco Python que Java ¿vale? el tabulador no define una estructura lo define en las llaves entonces a veces pones tabulador te piensas que estás dentro del for pero realmente lo único que está dentro del for en este caso es la primera sentencia en Java cuando no pones llaves una estructura while un if un for te cogen solo la siguiente sentencia y luego se acaba o sea digamos que este for es como si fuera llegada a esa fin y aunque visualmente he puesto tabuladores y pienso que está todo dentro del for no está todo dentro del for por eso me está dando este error de mi de variable no accesible ¿vale? porque es una variable local del for pero no solo por este caso sino en cualquiera acordaos mi recomendación aquí suele ser que siempre pongáis llaves en las estructuras aunque muchas veces tenemos estructuras que solo tienen una sentencia que solo tienen una línea ¿vale? pero aunque solo tengan una línea mejor poner llaves porque es una manera de no equivocarse de no pensar que estás haciendo una estructura sobre una serie de sentencias y realmente solo lo estás haciendo con la primera es como una confusión entre lo que leemos y lo que de verdad está ocurriendo la mejor manera de evitarlo es con las entidades ¿más cosas? ¿me está pasando alguna otra cosa? bueno fijaos que lo único que he hecho aquí si ejecuto se sigue ejecutando ¿vale? lo único que he hecho aquí es delegar la responsabilidad de la visualización del dibujado a la clase bola lo mismo puedo delegar la responsabilidad del borrado entonces aquí mi sugerencia es hacer lo mismo control x bola 1 punto borra o borrar con esto acabamos y aquí si queréis tal cual copio esto en vez de dibujar lo llamo borrar y acordaros que borrar era lo mismo que dibujar pero con blanco y blanco y de nuevo borrar le tengo que pasar la ventana porque borrar también necesita la ventana ¿vale? bueno pues lo hacemos aquí fin de semana mi propuesta de trabajo intentéis que la bola rebote por lo menos que rebote en las esquinas de la ventana ¿vale? y una vez que consiguéis que una bola rebote en las esquinas de la ventana a ver si conseguimos que dos bolas reboten en las esquinas de la ventana buen fin de buen resto de semana